Hola Yanis, muchas gracias por este espacio, por acompañarme y por querer participar en esta edición de Tech for Good, en donde platico con emprendedores, con líderes en la industria, con grupos, iniciativas que tengan un enfoque de el uso de la tecnología para incrementar y mejorar las condiciones de vida de las personas y para fomentar sobre todo la inclusión. Y me encantó tu iniciativa de Logra en América Latina y además conociendo que sos un emprendedor en serie y un entusiasta como pocos, me da mucho gusto que hayas aceptado platicar conmigo hoy y que nos contes un poquito de tu camino, de tu viaje, de tu experiencia en América Latina, cómo empezó Logra y de qué se trata. Buenísimo Nelly, qué gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación, felicidades por la iniciativa, lo que estás haciendo de Tech for Good, yo feliz de compartir hoy contigo esta historia y lo que vayamos a charlar. Pues yo digo, para presentarme así rápido, soy francés, llevo 12 años en México, cuando tenía 8 años le dije a mi mamá que iba a vivir en América Latina más grande y me cambié de escuela para aprender el español y digo, felizmente vivo hoy entre México y Colombia, trabajando como lo dijiste en Logra después de 10 años de emprendimiento en temas de energía solar, Energy Tech y un poco de consultoría en temas de innovación y transformación digital en un grupo de renta de oficinas equipadas en México. ¿Y de qué va Logra? Contame, Yanis, ¿de qué se trata este emprendimiento? Pues mira, Logra nací de una problemática que han intentado resolver o han trabajado en resolver dos de mis socios durante 10 años, que es la falta de crecimiento de las pymes, de las pymes, mi pymes en toda Latinoamérica, que tienen un gran, gran problema, que es que no tienen acceso a las herramientas y las acciones que necesitan en el momento adecuado para crecer y eso lo estamos viendo con casi el 70% de las 10 millones de pymes que hay en Latinoamérica. Entonces, cuando hablo de las herramientas y acciones que necesitan, nos dimos cuenta que el 80% de las pymes tienen mismos retos operativos similares. No importa el tamaño, no importa el sector, los retos operativos se agrupan en cinco categorías y digo cinco grandes ejes, que es tema de planeación y estrategia, cómo bien definir sus objetivos y bien monitorearlos, tema de administración y finanzas, cómo tener los buenos reportes para bien entender su negocio y tener acceso a mejores financiamientos, tema de marketing y ventas, cómo posicionarse, cómo tener acceso a más clientes, vender más, básicamente, tema de cultura y equipo, cómo motivar mejor al team, tener un team más feliz, reclutar talentos, retenerlos, y tema de digitalización y tecnología, que es básicamente automatizar tareas con herramientas digitales adecuadas para ellos. Entonces, entendiendo eso, juntamos a un team de expertos en 2020 y dijimos, a ver, vamos a seleccionar de inicio 500 herramientas y acciones que resuelven el 80% de estas problemáticas. Y no solamente las seleccionamos, pero estandarizamos su implementación en un formato de táctica súper accionable que te lleva paso a paso en una implementación exitosa. Y eso lo organizamos en la primera plataforma inteligente de consultoría as a service o un edtech totalmente enfocado en implementación y resultados para las pymes. Entonces, es una plataforma, digo, súper sencilla, donde cualquier pyme se registra, crea una cuenta, hace su diagnóstico en estas cinco categorías. Nosotros usamos estos datos con un algoritmo de inteligencia artificial y machine learning para crearles un plan de crecimiento totalmente personalizado para estas cinco categorías con 44 tácticas en promedio que se va actualizando mientras las ejecutan. Invitan el equipo en la plataforma, el de marketing para el plan de marketing, el de administración para el plan de administración, y ejecutan paso a paso las tácticas que les llevan siempre a un resultado, miden su progreso, los resultados logrados, el desarrollo de sus habilidades y todo eso con tema de gamification, con experiencia súper intuitiva, fácil, colaborativa. Esto es lo que estamos haciendo en Logra, felizmente, para transformar la economía en Latinoamérica. ¡Guau! Y este es un segmento grandísimo, oye. O sea, cuando hablamos de las pymes, hablamos del corazón de la economía, ¿no? El corazón del empleo, el corazón del crecimiento, el corazón del desarrollo están ahí justo en el segmento más importante, ¿no? ¿Y en qué fase van? ¿Por dónde está Logra ahorita? Pues mira, lanzamos un MVP que ejecutamos durante un año para realmente bien entender las problemáticas de las pymes y cómo las podíamos resolver, ¿no? Eso nos llevó a estas 500 tácticas, eso nos llevó a entender la estructura de las tácticas, la parte colaborativa que estaban buscando y empezamos a tener ya tracción. Lanzamos una versión automatizada. Esta versión automatizada nos permitió firmar con un fondo de pensión AAA en Colombia nuestro primer contrato institucional que consiste en que esta institución paga, porque nosotros somos un SAS, ¿no? Una suscripción mensual. Entonces, paga un año de suscripción para 10.000 de sus pymes afiliadas para que usen Logra. Y ellos, como institución, tienen acceso a un dashboard donde pueden ver el perfil de sus pymes registradas, el desempeño en los retos del diagnóstico, en las tácticas implementadas y en los resultados logrados. Estamos con eso, con esta plataforma institucional que la estamos como que transformando en marca semi-blanca, creando el mejor programa institucional de apoyo a pymes que existe en Latinoamérica. ¡Guau! ¿Ya van a empezar con estas 10.000 pymes en Colombia? Ya, y nos dieron una noticia el viernes pasado para unos 17.000 más lideradas por mujeres. Entonces, otra institución fue un buen regalo de cumpleaños. ¡Guau! ¡Felicidades, Janice! ¡Gracias, Anelie! ¡Felicidades de cumpleaños también! ¡Bravo, bolsillo, bolsillo! ¡El mundo celebra tu vida! ¡No! ¡La vida celebra la vida! Oye, y de esto que has visto con estos MVP, con estos emprendedores, con los que, perdón, con estos pymes que estuvieron trabajando, o en tu experiencia, ¿cuáles han sido las cosas que te han inspirado para trabajar en estos temas? ¿Qué fue lo que te movió a trabajar en estos temas? Pues mira, yo creo que el eje principal de por qué estamos haciendo eso, y lo estaba platicando con Luis Flores, que es uno de los fundadores de Logra, está un poco basado en la estrategia y en el modelo de Danny Roderick, que seguramente conoces muy bien, que dice, para poder resolver la problemática del empleo en el mundo en desarrollo, necesitamos sacar todas las pymes, las millones, porque no lo van a resolver las grandes empresas que están exportando, el modelo de exportación no funciona para resolver el empleo, la problemática del empleo, hay que tomar estas millones de pymes y sacarlas del subsuelo de la productividad hacia la mediocridad productiva, y eso se logra dándoles acceso a las herramientas que usamos nosotros todos los días en nuestras startups y en las grandes empresas, y eso es lo que yo he visto en los últimos 3, 4, 5 años que estoy dando un poco de consultoría gratis, porque a mí me encanta compartir cosas que hice en EOS Offices, que es un grupo de 300 personas en México, yo llegaba con mi Trello, con mi Slack, con mis Google Sheets, básico, pero eso es innovación para todas estas pymes, EOS Offices es otro tema, y eso es lo que nos dimos cuenta que nosotros podemos hacer evolucionar las pymes de manera súper rápida con cosas muy básicas cuando están muy bien masticadas y que les guía paso a paso en qué hacer y cómo hacerlo de A hacia B y que sea totalmente enfocado en resultados, porque lo que nos dimos cuenta también es que las pymes no quieren aprender, E-Tech, cursos en línea, no funcionan, no quieren aprender, no quieren tomar tiempo para aprender cosas, no tienen tiempo, entonces, o es, dime qué hago y cómo lo hago y quiero que sea tangible lo que voy a obtener, o en él, nada, no funciona. Yo creo que sí, que de lo que he aprendido yo en este segmento también es un segmento súper ocupado, que no tiene tiempo para tomar cursos en línea, porque normalmente pues este es un segmento que está barajando muchas cosas en sus vidas simultáneamente, ¿no? Y si son dirigidas por mujeres, normalmente son cabezas de familia y entonces además de administrar la casa, los niños, los problemas, administran su negocio y son personas súper súper ocupadas, que yo creo que sí, que tiene que ser algo muy tangible, muy directo, para que se enganchen y para que sienten que esto en realidad les puede generar una diferencia, ¿no? Y que vale la pena su tiempo. Oye, ¿y cuáles son los retos que vos identificas para, bueno, dos preguntas improvisadas. La primera es, ¿cómo identifican a las MIPIMES? Porque esta es la pregunta del millón, porque dependiendo de dónde buscas, ves el número de MIPIMES distintas, se caracterizan distinto. Mastercard tiene un concepto súper interesante de Stryver. Ajá. Pero, ¿cómo han focalizado ustedes cuántas son y dónde están las MIPIMES? ¿Cuáles son las MIPIMES para ustedes, para lograr? Pues mira, yo creo que lo dijiste muy bien, hay diferentes tipos de MIPIMES, nosotros a quien deservemos mejor, hoy, son a las empresas que tienen más de 10 empleados, porque ahí tienes un equipo que puede entrar a ejecutar diferentes ejes de la, del plan de crecimiento que les estamos recomendando. Ahora, lo que comenta este famoso Roderick es que las MIPIMES son, la mayoría son los auto, auto empresarios o no sé cómo llamarlos, los que son uno, ¿no? Y sacarlos de esta, este subsuelo hasta esta mediocridad productiva, eso es lo que les da, les da subsistencia y la subsistencia es lo que les permite crear un empleo. Entonces, imagínate a 5, 10 millones de personas que pueden crear un empleo, de esta manera es como resolvemos la problemática del empleo, ¿no? En este mundo en desarrollo. Ahora, nosotros, lo que estamos viendo son estas 10 millones de PYMES formales, hay muchísimo informales, les deservemos, pero hoy no somos los mejores que ayudamos, ¿no? Porque como te decía, hoy ayudamos a PYMES que tienen más de 10 empleados, teníamos este debate con Luis, yo le decía, no, pues viendo los datos del Banco Mundial, hay como 10, me dice, hay dos veces, tres veces más, ¿no? Con estos informales, estos, como tú dices, ¿no? Estos strivers que también que están ahí, entonces, pues hay una gran, creo que, batalla, un gran reto para todas las instituciones de formalizar, obviamente, y a todos estos microempresarios que creo que no tienen acceso a las herramientas, quizás tienen un poco miedo de formalizarse, porque quizás formalizar quiere decir el tema de impuestos y el tema de seguro social, etcétera, entonces hay que romper también esta barrera de educación en la formalización, ¿no? O en la formalización, creo que también eso es un buen reto, pero sí, nosotros vamos ahorita al mid market de la pirámide con la visión de expansión hacia abajo. Súper, oye, ¿y cómo te soñás el futuro? ¿Cómo te soñás en 10 años, en 5 años? ¿Cuál es tu expectativa? Personalmente, viviendo en la montaña, respirando naturaleza todos los días, pero no, eso es, creo que irrelevante. No, ¿cómo veo...? Pero desde la perspectiva, no vos, tal vez como persona, pero sí desde el segmento. Por eso, por eso. Por eso es irrelevante. Desde los problemas que te mueven, que te mueven. No, claro, mira, nosotros este año queremos cerrar el año con 50.000 pymes impactadas en 5 países. El próximo año queremos abrir Brasil y crecer 2 veces, llegar a 100.000. Y lo que estamos viendo es que esta problemática que atacamos está igual en África, está igual en Europa del Este, está igual en Asia. Entonces, muy rápidamente queremos abrir otros continentes para estar impactando un millón de pymes en los próximos 5 años con un consultor que cuesta menos de 100 dólares al año y que sea el mejor consultor que existe para las pymes de forma ultra personalizada y ultra enfocada a resultados. Entonces, eso es nuestro objetivo, impactar un millón de pymes que hacen vivir 30, 40 personas directamente, indirectamente en términos de familias alrededor, que esos son 40, 50 millones de personas. Digo, tenemos 690, 700 millones en Latinoamérica, por ahí vamos, queremos realmente mejorar la calidad de vida de estas millones de familias porque cuando, y lo dijiste al inicio, las pymes son el motor de la región, creo que son 99% de las empresas, si crecen estas empresas, pues crece el empleo, crecen los salarios y crecen la calidad de vida de estas familias. Sí, totalmente. Pues qué genial esta iniciativa, de verdad, este tema del mentor, el consultor, el mejor consultor para las pymes por un costo de menos de 100 dólares al año, está increíble. Es un muy buen pitch, es una muy buena propuesta de valor y muy necesaria y definitivamente si hasta las grandes empresas necesitan mentores que tienen mucho más recursos, consultores, perdón, imagínate cómo lo necesitan más estas empresas que muchas veces tienen que improvisar y que no tienen sistemas de resiliencia que les permitan enfrentar crisis y cambios con la velocidad y con la capacidad que deberían, siendo tan importantes para nuestra economía. Me parece que es una súper iniciativa y felicidades porque es súper necesaria como están trabajando con el corazón, el corazón de la economía de la región y creo que en gran parte también con el bienestar y con la calidad de vida de las personas, no solamente en América Latina y como decían en todas las países en las economías de desarrollo e inclusive en economías ya mucho más desarrolladas, las pymes siguen siendo fundamentales para el empleo, para la calidad. Yo creo que muchas personas ahora también con la pandemia como que estamos observando más estos segmentos, estamos poniendo más atención a este segmento de la economía que vimos que muchos se adaptaron, yo estoy muy sorprendida, muy orgullosa de muchos tenderos en México que se adaptaron, que lograron sortear la crisis, pero muchos también murieron. Entonces, yo creo que todos estamos ahora pensando cómo se previene eso en el futuro y cómo se protege y se trabaja mejor para este sector y por este sector que es tan importante para todos nosotros. Así que muchas gracias, cuéntemelo. No, y te voy a decir, justo de hecho estaba leyendo ahí del Banco Mundial, decían en 2020, en 2019, no, en 2020 había 190 millones de personas en la región empleadas por pymes, ¿no? Es 22.6 millones menos que en 2019. Es decir, que hay casi 23 millones de personas que perdieron su empleo, 23 millones de familias con menos recursos y más necesidades de comer y es casi el 10% de las familias latinoamericanas. Entonces, imagínate lo que pegó el 2020 y el poder efectivamente de que les va bien o no les va bien a las pymes es tremendo, ¿no? Entonces, definitivamente es una misión donde hay ya mucha gente, muchas instituciones, ¿no? Que están gastando muchísimo dinero. Estamos viendo la inversión pública institucional en productividad de las pymes al año en Latinoamérica 48 billones de dólares y son súper y son súper ineficientes, súper ahorita estaba platicando con unas personas que me decían no, pues las cantidades de dinero para apoyar 500 pymes nosotros con estas cantidades de dinero podemos apoyar a 100 mil, ¿sabes? Entonces, yo digo, lo bueno es que estamos apenas empezando y que vienen cosas increíbles, ¿no? Estoy segura que vienen cosas increíbles. Muchísimas gracias Gianni por este tiempo por compartir y te deseo por supuesto siempre todo todo el éxito del mundo. Mil gracias, un abrazo, un gusto estar aquí compartiendo eso. Gracias por la invitación. Gracias a vos.